¿Qué es el proyecto de la sociedad civil? En el marco de las comisiones de paz del Congreso de la República estamos viajando a los distintos sectores, fundamentalmente a las 16 regiones, a revisar junto con la clase política, con los dirigentes sociales y comunitarios, con las víctimas del conflicto, con los firmantes del acuerdo de paz y con las fuerzas armadas, el estado de paz. La evolución del acuerdo hoy lo estamos haciendo en el departamento de Arauca. El balance que nos dan con quienes nos hemos entrevistado hasta el momento es que hay una muy precaria implementación del acuerdo en el departamento, que hay un conflicto que aún pervive, que genera muchas víctimas a diario, y que los planes y programas diseñados en el punto 1 de la reforma rural, en el punto 5 de las víctimas, no han llegado de manera efectiva al departamento de Arauca. ¿Qué más le exige Arauca sobre este proceso que se realizó en el año 2015? ¿Qué exige Arauca? Arauca lo que está exigiendo es que se implemente a cabalidad del plan. Eso implica entregarle tierra a los campesinos que no tiene, eso implica formalizar la propiedad que no está formalizada, eso implica un ordenamiento territorial que garantice que algunos corregimientos, centros poblados que no están asignados a un municipio puedan ser asignados para que la inversión social llegue. Eso implica, de alguna manera, abrir las puertas de Arauca. Arauca, yo lo conozco hace muchos años, y Arauca ha estado aislado porque las vías que le han construido no lo conducen a los centros del país. Entonces, la vía de Saravena, Cúcuta, es una vía que yo la conozco hace muchos años, sigue siendo la misma vía, se requiere que esta vía se convierta en una vía nacional para que los araucanos puedan sacar al mercado toda la producción agrícola y pecuaria, que es el fuerte del departamento. ¿Qué porcentaje se ha implementado en Arauca este proceso de producción? Bueno, el balance porcentual no lo hemos tenido, pero lo que hoy nos está planteando la gente es que escasamente habremos avanzado en un 10, en un 15% de la implementación, porque en el punto 1 no han habido avances, en el punto 2 de la participación política de igual manera, en el punto 3 del proceso de reincorporación, los compañeros que están aquí en Filipina, firmantes del acuerdo de paz, están en unas condiciones precarias, no han podido acceder a los planes y programas del gobierno nacional. Tal vez en lo que más se ha avanzado es en que la gente se comprometió a la eliminación de los cultivos de uso ilícito, pero el Plan Nacional Integral de Sustitución con las obras, con los recursos, no llegó a los campesinos del departamento de Arauca.